Estamos con Emilio Cegri, presidente de la Fundación Real Club de Polo de Barcelona y estamos en un lugar emblemático que dentro de poco va a ser historia. Estamos en la vieja tribuna del Real Club de Polo de Barcelona que va a ser destruida, derruida y transformada en una moderna equipación para el Club Barcelona. Un día especial. Un día muy especial porque es el último en el que podemos disfrutar de esta tribuna que tantas alegrías ha dado al Club y a la Ípica Española. Además, especial porque la tribuna se trajo para conservar toda su estructura desde la antigua ubicación de Can Rabia del Real Club de Polo, que entonces era el Jockey Polo Club. Jockey de caballos, no de... Porque luego el Jockey aquí, como sabéis, ha sido bastante relevante. ¿Qué años tiene? ¿De qué año de alta es la construcción de esta tribuna? Pues me pillas por sorpresa, pero vamos, de principio del siglo XX. Bueno, va a ser sustituida por una tribuna nueva con muchas equipaciones que darán servicio a los socios, pero seguirá siendo un elemento importante dentro de la Ípica. Muy importante. Realmente la tribuna, desde un punto de vista objetivo, la tribuna Ípica va a mejorar. Va a tener más capacidad, un diseño moderno, va a tener una salida a un restaurante que va a ir ubicado aquí como sala de convenciones, restauración, etc. La Ípica también va a mejorar. El club va a mejorar también, porque el socio lo que demanda son instalaciones de fitness, gimnasios, más piscinas, etc. Pero la Ípica también va a mejorar. Esperamos. ¿Y cómo va a afectar a la temporada 20-23? Bueno, la temporada va a ser delicada, porque lo que tenemos, tenemos la obligación de que la obra de la tribuna, que es una obra grande e importante, se haga justamente entre mañana, cuando se ha acabado el chío, hasta el comienzo, es decir, en el comienzo de la final de la Copa de Naciones del año que viene, tiene que estar acabada por imperativo legal, de manera que, bueno, es una obra que tiene que ir rápido y que tiene que ser efectiva y eficaz. ¿Y va a afectar a la temporada nacional, al resto de competiciones? Bueno, algo afectará, sin duda. Vamos a hacer lo posible para que el impacto sea mínimo, pero, bueno, no podemos evitar pensar que hay algunos concursos que no se van a poder celebrar aquí. Sí, afortunadamente tenemos otras instalaciones en el club que pueden suplir de alguna manera los concursos de nivel. Por ejemplo, nos habría gustado mucho pedir el Campeonato Nacional de Doma, que el año pasado fue un gran éxito de afluencia de público, de animación, de categoría, pero este año ya no lo hemos pedido porque nos parece que será difícil organizarlo. Lo que sí está claro es que habrá final mundial de Copa de Naciones 20-23 en el Real Club de Polo, después de un idilio permanente entre el Real Club de Polo y la Federación de Cuestro Internacional. Es verdad, lo es, lo es. Estamos muy contentos, ellos también lo están, y, en fin, yo creo que cada año se celebra con éxito. El secreto es que hay una organización secular, claro, muy antigua, que ya está muy rodada, las instalaciones, en fin, están también muy bien, y todo el mundo está muy contento. La FEI está contenta con nosotros y nosotros estamos muy contentos con la FEI también. Pues muy bien, muchas gracias. Siento hacer esta entrevista por última vez en este palco de honor de esta emblemática tribuna, pero nos emplazamos para dentro de un año en la nueva instalación. Y la frase es renovarse o morir. Por supuesto, muchas gracias.